Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con este juego matemático Ken Ken de 4x4, dice así, piensa y diviértase, llene los espacios con números del 1 al 4 sin que se repita los dígitos tanto en sentido vertical, que es así en forma de columna como horizontal, que es en forma de fila, además debe resolver las operaciones dadas en cada región bueno entonces observe que en estas dos casillas toca buscar dos dígitos que al sumarse me de 4 ahora observemos esta otra región, toca buscar tres dígitos que al multiplicarse me de 16 y acá que al multiplicarse, cierto me de 6, tres dígitos que al multiplicarse me de 6 acá tres dígitos que al sumarse me de 6, bueno para ello vamos a utilizar esta hoja recuerde que los dígitos son del 1 al 4, bueno vamos a empezar con este de 16 tres dígitos que al multiplicarse me de 16, observe que yo puedo repetir aquí dígitos, cierto, acá puedo colocar, pongámosle, si yo coloco acá el 2, acá puedo también colocar el 2 si coloco el 3 acá, acá también, cierto, entonces vamos a mirar porque se pueden repetir pero vamos a mirar como nos va a quedar, porque al multiplicarse me tiene que dar 16 bueno vamos a empezar con el 4, repitiendo el 4, 4 por 4 es 16 entonces, 4 por 4 da 16 y 16 por 1, 16, podemos repetir el 4 ahora miremos el 9, el 3, digo 3 por 3 me da 9 y 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, entonces ya se pasa, el 3 no me sirve con el 2, 2 por 2 es 4, por 4 es 16, si me sirve, 2 por 2 es 4, por 4 me da 16 2 por 2 es 4, por 4 es 16 entonces, puedo repetir los dígitos, recuerde que acá y acá entonces acá puede ir el 4, entonces de una vez lo colocamos 4 y acá también puede ir el 4 y el 1 iría acá 4 por 1, 4 por 4, 16 y ahora el 2 puedo yo colocar el 2 acá acá y aquí iría el 4 bueno ahora miremos que no se repitan que al multiplicarse ni que no se repitan entonces vamos a mirar como nos quedaría bueno observamos que parece que ya no van a salir van dígitos, 1 por 2, 2 por 3, 6 entonces no me sirve 2 por 3, 6 por 4 6 por 4, 24 no bueno entonces solamente nos quedó así bueno entonces vamos a seguir con este 3 dígitos que al multiplicarse me de 6 del 1 al 4 se pueden repetir 2 dígitos vamos a mirar cuáles serían bueno entonces vamos a empezar así 2 por 3 6 por 1 da 6 bueno si yo repito el 2 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12 se pasa y 4 por 4, 16 se pasa no, entonces no me sirve con el 3 ya se pasó entonces solamente podría ser estos 3 dígitos el 1 el 2 y el 3 bueno entonces vamos a colocar el 1, el 2 y el 3 acá acá y en esta otra casilla el 1 y el 2 y el 3 ahora 3 dígitos que al sumarse me de 6 de una vez vamos a mirar cuáles son se pueden repetir también 2 dígitos cierto vamos a mirar si lo logramos bueno si yo coloco acá 4 más 4 daría 8 se pasa con el 4 el 3 3 más 3 daría 6 también con el 2 2 más 2 da 4 4 más 2 entonces acá 2 más 2 da 4 ah pero colocándole otro 2 entonces no se puede 2 más 2 da 4 más 2 6 no me sirve con el 2 repitiendo no me sirve entonces observamos que no se pueden repetir acá los dígitos cierto miramos y no se puede bueno entonces va a quedar así 1 2 3 1 más 2 y más 3 me da 6 los dígitos son 1 2 3 de acá sería 1 2 3 acá también 1 2 3 1 2 3 ahora miremos este 2 2 dígitos que al sumarse me de 4 2 más 2 me da 4 pero no se puede repetir el 2 en la misma fila o sea yo no puedo colocar 2 acá y 2 acá entonces 2 más 2 da 4 pero no se pueden repetir los dígitos entonces con el 2 no me sirve sería el 1 sería el 1 y el 3 entonces 1 más 3 nos da 4 entonces de una vez quedaría 1 y 3 1 y 3 1 y 3 ahora miremos el 7 entonces 2 dígitos que al sumarse me de 7 solamente es está el el 3 más 4 entonces 3 más 4 eso nos da 7 no hay más bueno entonces sería el 3 y el 4 3 4 3 4 bueno entonces ahora vamos a colocar estos dígitos acá en este cuadrado está el 4 quiere decir que aquí va el 4 en este cuadrado está el 2 entonces de una vez colocamos el 2 y en esta está el 2 también colocamos el 2 bueno vamos a empezar a eliminar bueno entonces aquí observamos el 4 en esta fila de borramos todos el número 4 no hay ninguno entonces queda así y miramos la columna que no hayan más 4 los borramos ahora miremos el 2 borramos el 2 en la columna 4 acá borramos este número 2 y en la fila B también borramos el número 2 y aquí como en la fila A ya colocamos el 2 vamos borrando la fila en la fila A y en la columna 2 en la columna 2 acá borramos este 2 y acá bueno entonces vamos a mirar que números quedaron solitos observamos que aquí quedó solito el 4 entonces aquí iría el 4 y acá también quedó solito el 4 quiere decir que va el 4 acá y ahora busquemos el dígito que aparezca acá ya sabemos que si borramos este 4 nos queda 1 y ahora multipliquemos 4 por 1 4 por 4 16 ahí están los 3 dígitos que al multiplicarse me da 16 entonces ya lo ya lo encontramos bueno entonces vamos borrando como ya coloque este 1 este 1 se borra y me queda el número 3 entonces de una vez colocamos el 3 y ahora observe acá vamos a borrar el 3 en la fila D entonces vamos borrando entonces y aquí miramos si hay otro 4 lo vamos borrando y otro 1 bueno ya está quedando así bueno ahora observe aquí en la columna 1 acá este rectángulo tiene reservado los números 3 y 4 quiere decir que ya no me pueden haber más 3 4 acá entonces borramos el 3 y el 4 solamente acá borramos este 3 porque no hay 4 cierto ahora vamos a hacer lo mismo mirando la fila la fila A este rectángulo tiene reservado los números 1 y 3 cierto entonces quiere decir que ya no pueden haber 1 y 3 en esta fila entonces el 3 se borra y entonces observamos el número 4 entonces de una vez lo vamos a escribir como ya colocamos este 4 este 4 se borra y me queda el número 3 y observe y observe que 3 más 4 me da 7 quiere decir que vamos bien observamos que llegamos a un punto muerto bueno quiere decir que nos toca buscar estrategias para salir de ese punto muerto bueno entonces observemos las columnas 3 y 4 y observen que el número 3 solamente se puede ubicar en esta casilla entonces la vamos a marcar y en esta otra el número 3 y en la columna 4 el número 3 está ubicado acá en esta casilla y en esta otra quiere decir que podemos aplicar el método de xwin entonces xwin nos va a ayudar para salir de este punto muerto en donde estamos bueno entonces preste atención que es lo que vamos a hacer como observamos que aquí en esta casilla está el 3 y acá también y ya no hay más cierto para poder aplicar el método de xwin debe estar solamente en dos casillas en este caso estamos observando la columna 3 está se puede ubicar el 3 acá o acá y en la columna 4 también observamos que el 3 se puede ubicar acá y acá en esta otra casilla solamente tienen de a dos lugares en cada columna y observamos que nos forma un rectángulo y como nos forma un rectángulo entonces se llama xwin también cuando nos forma un cuadrado también se llama xwin bueno entonces que hacemos entonces hacemos lo siguiente a esta acá en esta casilla le vamos a colocar el número 3 si si yo le coloco el 3 acá acá no se lo pongo ni acá y en esta sí entonces va a ser diagonal si yo coloco el 3 en esta entonces coloco el 3 acá y al diagonal coloco el otro 3 yo siempre acostumbro colocar el número 3 en esta primera si o sea el primer el número cierto entonces como acá es 3 esta otra debe ser 3 para el método de xwin bueno entonces ya sabemos que es 3 acá y acá y ahora vamos a seguir ya salimos del punto muerto como es 3 este 3 se tapa y acá sería 1 como yo coloque este 3 acá este 3 se tapa y me quedaría 1,2 entonces preste atención como vamos a hacer porque llegamos a otro punto muerto y toca volver a hacer el xwin bueno entonces borramos acá borramos este 3 y encontramos que nos quedó así 1,2 1,2 1,2 y 1,2 entonces vamos a tomar un candidato vamos a tomar el candidato 1 o el candidato 2 cualquiera de los dos entonces vamos a tomar el candidato 1 si para que usted lo analice mirando la columna 1 y la columna 3 el 1 está en esta casilla y en esta otra cierto y ahora mirando la columna 3 el 1 está aquí y también en esta otra casilla también nos forma un rectángulo aplicamos también el xwin entonces hacemos esto yo voy a llamar que este sea el 1 si yo llamo que este sea es el 1 en el diagonal de ese 1 acá se va a colocar el otro 1 y entonces seguimos bueno de ese cuenta como es de fácil si yo coloco este 1 acá este 1 se borra y me queda el 2 y acá pasa igual como yo coloque este 1 este 1 se borra y me queda 2 y ahora si vamos a resolver esas operaciones para que usted se dé cuenta que si nos quedó bien bueno entonces vamos borrando aquí entonces nos tocó aplicar dos veces el método de xwin bueno entonces acá dice dos dígitos que al sumarse me de 4 3 más 1 da 4 bueno acá tres dígitos que al multiplicarse me de 6 3 por 2 6 por 1 6 ahí está acá que la suma de tres dígitos me de 6 1 más 2 3 más 3 6 dése cuenta que ya nos quedó bien bueno amigos y amigas los invito a que se suscriban a este canal educativo y dale me gusta a los vídeos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente vídeo mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas Rodolfo Rodríguez Rodolfo Rodríguez Rodolfo Rodríguez Rodolfo Rodríguez Rodolfo Rodríguez Rodolfo Rodríguez